Hola a todos, bienvenidos amigo tv, hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre si la Turcoglu y Alil Ibrahim Ceylan, todos los detalles están en mi vídeo, si me hagas, sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal, gracias y pasemos a mi vídeo, es obvio que Emanet 3 fracasó, si no Alil no hubiera salido y harían un Emanet 4, lo anunciarían por lo alto, quien quiere ver una serie con un aprendiz de actriz, yo no, yo quiero ver a una verdadera actriz, a una que tenga talento y sea bella, no a una como Nanuka, que tiene que nacer de nuevo para ser actriz, y muchas han de pensar como yo, ya mataron a la que actuaba muy bien y era bella, lo lógico era que pongan, en su reemplazo, a una excelente actriz y que sea linda para que valga la pena continuar viendo la serie, pero le pusieron a una que ni el idioma sabe bien, con una voz calamitosa, que se quedaba, con la boca abierta al terminar una frase, por eso es desastrosa Nanuka no sirve para, actuar, tal vez si sirva para bailar, además su aspecto no es la de una actriz, de novela, su físico, muy flaco y ese cabello embarañado no la ayuda en nada a su apariencia, acompañado de ropas que parecen mortajas, oscuras sin color, no existe una sola actriz que tenga los rasgos de esta mujer georgiana, que tiene la apariencia, para actuar en una película de terror, parece a una de las varias esposas de Drácula, flaca, y demacrada, tanto influyó en el actor Halil todo esto, y que al tener una malísima compañera, de trabajo, tuvo un bajón en su actuación, yo compare el rostro de la Halil de Emanet 1, y 2 con el de Emanet 3, parecía que pasó años, por lo avejentado y cansado que estaba, y sólo transcurrió un año, con razón que corriendo se hizo botox y lifting, para quitarse, el fracaso de la cara, se imaginan Uds, tener que levantarse todos, los días a ir a hacer un trabajo, que ya se sabe que es un desastre, que Halil ya sabía, que lo iban a criticar con comentarios humillantes, por causa, de una producción mediocre como, Caramel, y una compañera a quien tuvo que aguantar, porque tiene un contrato, nunca Halil se habrá imaginado que iba a tener un año desastroso, pero no todo terminó mal, por suerte Halil se deshizo de Nana, gracias a la ayuda de, la audiencia, que dejó de ver la serie por causa de la desastrosa Nanooka, y así bajo, las calificaciones, por poco Halil no quedó como un actor fracasado, ahora le están dando otra oportunidad, para demostrar si es bueno como actor, esperamos que logre llenar las expectativas de sus fans, solo como actriz le critico, nunca como persona, hay veces en la vida que nos toca hacer cosas, para lo que no estamos preparadas, por ejemplo, hay mujeres que no están preparadas, para ser madres, creo que le pasó eso a Nanooka, se perdió, en su entusiasmo de creer que podía, le pasa a cualquier persona, y nos embarcamos en hacer cosas, que nos marca para bien o para mal, como se suele decir, querer es poder, y no es así, por más empeño que le pongas a algo, no siempre se tiene poder para hacer lo bien, yo creo que como persona fue una experiencia, que no ha de querer probar de nuevo, y que, en la vida no hay chicas delgadas con el pelo embarañado, con ropa oscura, eso sí, ella no se parece a otras actrices ligeras de ropa, con labios y pechos hinchados, y tiene facciones naturales, bastante hermosas y no alteradas, sí, ella es una especie de, extraordinaria, pero, no pueden enamorarse de esas personas en la vida, necesitas un, estereotipo, necesitas una linda, con hombros desnudos, piernas y pechos salientes, y al, mismo tiempo pura y santa, sucede, quiere decir que está tan concebida que puedes enamorarte, de una chica que parece una de las esposas de drácula cuando estaban las dos, primeras, temporadas, a todos solo les preocupaban los besos y el albet, bueno, ahora, a quien no, le guste, que se pase, mira lo que te gusta y deja en paz a los actores, Alil fue y siempre será un gran actor, ahora que Nanuka, Perfavir, solo vi un capítulo, por Alil, e incluso, lo obligaron a dar entrevistas elogiando el desempeño del georgiano, para, luego liberar su contrato, yo haría lo mismo que él, que por su buen carácter se hizo, amigo de todos, se enfermó varias veces, Sila y Alil, si no permanecen juntos como, pareja, serán amigos para siempre, es parte de como son, cierto, estás tan equivocado con tu declaración que la gente no quiere ver por Sila, la gente no quiere ver todo de nuevo lo mismo, Anana nadie la quiere ver porque no es buena, actriz, en cuanto a Alil, pensó que sería elegible para llevar la temporada 3 de Emanet solo con cualquiera, pero chico, se equivocó, e incluso las calificaciones son tan malas, que esta es la única serie que continúa, como si necesitaran estar un millón de veces, seguros de que no tuvieron éxito, Alil resultó ser un calculador y prefirió irse con la tal Nanuka porque le era rentable.el. No ama a nadie es tan ególatra que se quiere a sí mismo, por añadidura muchas seguidoras. En muchos países que veñamos la novela Emanet hemos visto un vídeo por YouTube que Alil y Brian está en un local social junto a un amigo preparando un pitillo con una sustancia blanca que obvio es cocaína y no es azúcar en polvo esto evidentemente va a perjudicarmo en su carrera como actor, cantante y modelo. La temporada 3 no es peor que las anteriores. ¿Qué contingente ve? Programas de televisión. ¿Turcos? En su mayoría mujeres después de los 30 y así sucesivamente, las dos primeras temporadas fueron todas adictas a la química de Alil Sila, el verdadero amor de la fuerza. Leí los comentarios y las discusiones y me sorprendió, a todos solo les interesaba cuando. Saldría el albete y los besos, ser, el resto de la audiencia no estaba interesada, tan pronto como se fue la fuerza. Estoy seguro que muchos ni siquiera comenzaron a verla. Temporada 3. Sino que simplemente hablaron negativamente por sugerencia de alguien, yo. Tampoco comencé a ver de inmediato. Pero comencé y me gustó. Alil interpreta guapísimo. Nana se esforzó mucho, y esto no es cierto. Eso sin emociones, está muy bien para una aspirante a actriz. Dejen de insultar a los actores. Nana es una joven hermosa, con un hermosa postura, delgada y elegante. En virtud de su profesión, debe mantener su peso en la misma longitud de onda. Calificaciones bajas debido al hecho de que la gente ni siquiera comenzó a mirar. Todo se debe a la fuerza. La gente necesita al ir si la amor, besos, al ver. Eso es todo. Y quien se burla y llama circo a la 3 la temporada. Ellos mismos organizan. Este circo para difamar a los actores. Ya basta. Basta. No me gusta. Sigue adelante. No insultes a la gente. Queridos amigos. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.